Esperanza de carácter provincial, unos premios que sin duda alguna tienen que ver fundamentalmente con la solidaridad y que tienen que ver con la sensibilidad. Por eso estoy recibiendo ya a Ángel Castro, especialista en comunicación de la red de apoyo a personas que viven con el VIH. Buenas tardes, bienvenido Ángel. Sí, buenas tardes, Yunel. A usted y a todos los televidentes. Bueno, yo daba una especie de adelanto, premios Esperanza y mencionaba dos términos, sensibilidad y solidaridad. Primero, ¿qué es el premio Esperanza? ¿Qué personas pueden aspirar a este tipo de premios? Sí, los premios Esperanza constituyen la actividad de mayor visibilización que tiene la red cubana de personas que viven con VIH hoy en el país. Los premios Esperanza, su objetivo es reconocer el trabajo de aquellas personas naturales o instituciones que de manera activa participan y apoyan en el trabajo con la epidemia de VIH en el país. Y en especial a las personas que viviendo con VIH se destacan en el trabajo en la prevención. Ahora, también existen diferentes categorías para optar por este premio. ¿Pudieras hablarnos de ello? Sí, bueno, los premios Esperanza se premian en tres categorías. Premio Esperanza de Solidaridad, Premio Esperanza de Ayuda Mutua y Premio Esperanza de Prevención. ¿Cuándo es de solidaridad? Explícanos. El Premio Esperanza de Solidaridad reconoce a aquellas personas, instituciones o grupos que mantienen una actitud de solidaridad, valga la redundancia, hacia las personas que viven con VIH. Es decir, que en determinado momento aportan con trabajo, con una donación de insumos, con una atención médica y estas actitudes son reconocidas por los premios. ¿Cuándo es de ayuda mutua? Bueno, en este caso el Premio de Ayuda Mutua solo se le entrega a personas seropositivas o grupos de ellas, porque reconoce a aquellas personas que viviendo con VIH se destacan en la prevención, en la ayuda mutua, hacia otros pacientes que son identificados y que necesitan una orientación en el momento. ¿Cuál es la otra categoría? La categoría de prevención. Que la categoría de prevención reconoce a personas, instituciones o grupos que mantienen una actitud o una labor destacada en las labores de prevención de la epidemia, ya sea de las ITS o del VIH. Ahora, ¿hay premios provinciales y también se hacen nominaciones a los premios nacionales, Premio Esperanza? Sí, los premios tienen tres instancias, municipal, provincial y nacional. Y previamente a la entrega de los premios se hace una selección de los avales que nos hacen llegar, en el caso de la provincia, desde cada municipio hacen llegar los avales, se evalúa por el jurado, designado por cada una de las líneas de trabajo que componen el programa educativo de VIH-SIDA en la provincia, y de aquí se determina entonces a qué personas, a qué instituciones, a qué grupos se van a reconocer. La red de apoyo a personas con VIH es la que se encarga de seleccionar a estas personas que vienen siendo candidatos al premio. Sí, la red tiene integrantes en el jurado que se determina, pero también se integra, puede ser por la directora del programa educativo en la provincia, se determina también por un responsable también de las distintas redes, la red de PPCT, HCH. Óyeme, Ángel, ¿cuándo se va a hacer la entrega de los premios provinciales aquí en Gramo? Bueno, los premios se van a realizar mañana sábado, 3 de diciembre, 8 de la noche, en el Cine Céspedes. Tiene un valor simbólico de 4 pesos solamente la entrada, para todas aquellas personas que quieran acercarse. Allí los estaremos recibiendo. Qué bueno que mañana a las 3 de la tarde, o sea, a las 3 de la tarde, no, mañana a día 3, a las 8 de la noche, en el Cine Céspedes, se va a hacer entrega de los premios Esperanza, que otorga la red de apoyo a las personas con VIH en nuestra provincia de Gramo. Bueno, yo te agradezco tu presencia aquí en el programa, si quisieras ofrecer alguna otra información, comentar algo más con la familia que nos está viviendo hasta ahora. Bueno, ya decirles que la gala va a estar sencilla, acorde a las condiciones actuales que estamos viviendo, pero que está hecha con todo el amor. Por favor, tenemos la, agradecer desde ya la colaboración del Centro Provincial de Casas de Cultura, bajo la tutela de la subdirectora Elizabeth, que siempre nos apoyó gratuitamente para la concesión de la gala, y así a otras instituciones, el colectivo de Sublimagen que también nos apoyó, y otras instituciones que también han estado al tanto. Gracias Ángel, éxito mañana en la entrega de los premios Esperanza en el Cine Céspedes, 8 de la noche, el precio 4 pesos, como decía Ángel. Es un precio simbólico prácticamente el que van a estar cobrando. Mañana sábado, 8 de la noche. Vamos a conocer qué propone nuestro canal para esta jornada.